hola qué tal sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del curso control total en autodes combustion mi nombre es fabrizio y vamos a continuar con este software ok hoy vamos a aprender a manejar un poco lo que es la cohesión de color dentro de combustión vamos a ver las diferentes herramientas y vamos a conocer todo el campo que nos permite realizar esta acción la cohesión de color es algo muy 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 importante que nosotros debemos manejar a la perfección ok sobre todo en una de menta como la que es combustión combustión es un software muy poderoso con lo que es la cohesión de color hoy vamos a conocer muchas técnicas lo que es el color luz lo que es el color wiper y lo que es por supuesto las opciones primarias de cohesión de color que vamos a tener dentro de lo que es el autodescombustión vamos a empezar con lo que es la opción de luz que es una herramienta de mecanismo una herramienta de vender que tiene el autodescombustión por defecto ok el lute en sí no es un efecto como tal es decir no lo vamos a poder incorporar a un nodo el lute es un como un filtro de vender que nosotros vamos a poder ver previo dentro del software del autodescombustión ok entonces por ejemplo nosotros tenemos este escena en este caso estoy trabajando con escena un footage de arpecura avatar nosotros tenemos este escena y imaginemos que está muy azul ok tenemos muchas tonalidades azules y nosotros quisiéramos colegir este aspecto quisiéramos un poco mejorar la calidad y bajar lo que son esas tonalidades de azules entonces vamos a utilizar lo que es el luz que es la primera herramienta que vamos a conocer en este episodio y lo vamos a ver probablemente tú estés pensando que como es una herramienta tendríamos que buscarlo en lo que son las operaciones y probablemente en el panel de cohesión de color en este caso no vamos a hacer eso porque como les vuelvo a repetir el luz no es un efecto sino que es un efecto o es un un post de vender ok entonces nosotros donde encontramos lo que es este luz podemos irnos a lo que es windows paletas y vamos a tener abajo lo que es mostrar viewer de luz ok vamos a darle clic y vamos a ver que en nuestras herramientas en la parte inferior del programa va a aparecer un nuevo botón llamado viewer de luz vamos a darle clic y vamos a ver que es un un como decirles es un botón bastante interesante porque nos muestra diferentes opciones este es el que nos va a permitir a nosotros crear cohesión de color tiempo en tiempo de adentro de lo que es el auto es combustión entonces en estos momentos nosotros tenemos desactivado el luz y cabe decirles que si nosotros reproducimos fíjense bien que automáticamente el combustión va a ir analizando los colores que están trabajando en nuestra escena y como es que se mueven fíjense bien que tan potente es el combustión ok entonces en estos momentos simplemente el luz está analizando los colores que nosotros tenemos aquí si nosotros quisiéramos activar lo que es esta opción de luz tendríamos que dar un clic y como ven ya tenemos opciones activadas esta operación es muy utilizada de forma profesional con lo que es el autodesk flame porque nos permite básicamente colegir cosas de forma instantánea ok entonces por ejemplo nosotros acá queremos bajar lo que son las tonalidades azules lo que haríamos sería irnos a lo que es el red o el azul y aquí lo bajaríamos o podría fíjense bien esto es como el trabajo en curvas ok lo voy a explicar un poco mejor si tú vienes de after effects probablemente te familiarices o se te haga muy muy fácil o muy parecido lo que es estas opciones son muy parecidas a las del after effects entonces acá nosotros manejamos tres colores en concreto lo que es el red el verde o perdón rojo el verde y el azul y de acuerdo a estos tres colores nosotros podemos crear otros o funcionales por ejemplo si yo quiero aumentar rojizos probablemente la curva lo tengo que llevar hacia adelante de este modo yo estoy volviendo mi escena de ojo si yo quiero eliminar los ojos yo lo bajaría pero de igual modo estaría creando tonalidades azules por el mismo hecho de que estoy eliminando esos ojos ok entonces esto funciona de este modo en este caso vamos a aumentar un poco porque como ven esto nos va a permitir a nosotros suprimir ciertos azules vamos a irnos a lo que es el azul y como tal lo vamos a bajar y fíjense bien que yemos incluso podríamos irnos a la dgb y aumentar un poco o incluso escudecerlo pero fíjense bien que nosotros ya hemos suprimido los azules fíjense bien que esta es la escena original y con el loot tenemos algo como esto entonces el loot es una herramienta que a nosotros nos permite solucionar problemas de forma inmediata como repito esto no es un efecto no es un efecto que nosotros podamos colocar a un nodo sino que este es un pods vendor que nosotros o un vendor posterior que nosotros podemos agregar para ver el previo o incluso exportarlo de igual forma fíjense bien que botones tenemos por acá por utilizar podemos importar o exportar incluso nuestra información del loot que nosotros hemos hecho aquí pero esencialmente es lo que nosotros deberíamos saber ok que es la primera herramienta llamada loot entonces en este caso fíjense bien cual es la gran diferencia clic como original y con el loot trabajado obviamente lo original es este donde los azules se han puesto se han puesto se han puesto por trabajo se han puesto porque se debían poner pero en este caso yo lo he usado como ejemplo lo he quitado entonces esta es la primera herramienta del loot muy importante si nosotros queremos por ejemplo hemos llegado a este punto y nosotros no nos agrada y queremos utilizar mejor una herramienta o un operador como desactivamos el loot simplemente quitamos el aspa y volveríamos a tener el clip como estaba entonces esta es la primera herramienta que hemos visto ahora vamos a conocer otra rápidamente que simplemente yo les doy la llave para que ustedes puedan ir explorando y conocer la herramienta ¿no? entonces vamos a trabajar con dos visores y voy a crear lo que es un operador cohesión de color y acá tenemos muchos yo simplemente voy a tocar los más importantes en este caso el color whopper ok perfecto doble clic en color whopper y vamos a entrar a las operaciones del color whopper entonces esta opción de color whopper es sin duda alguna la más potente y útil que vamos a tener en nuestro software con mustium nos permite hacer muchas cosas de hecho para esta herramienta que es color whopper estoy preparando dos o tres tutoriales exclusivos para cubrir todo lo que hace esta operación que es bastante amplia e interesante y en este episodio simplemente vamos a darle un vistazo rápido ¿no? como les repito estoy preparando más tutoriales exclusivos para el color whopper porque creo que me dice la pena trabajarlo y verlo en detalle obviamente ¿no? entonces acá tenemos el color whopper y vamos a encontrarnos con cuatro botones ¿ok? estos cuatro botones nos permiten a nosotros manipular diferentes tonalidades, diferentes colores y opciones por ejemplo tenemos las sombras las luces fuertes y de igual forma contamos con una gráfica para ver un poco lo que estamos nosotros trabajando entonces acá de igual forma podemos hacer lo mismo podemos disminuir los azules o incluso convertir esta escena en más dramática o hacer otra opción ¿ok? entonces en concreto el color whopper lo que hace es trabajar los colores de forma intensa en otras palabras y es lo que vamos a ver ¿ok? en primer lugar vamos a abrir lo que es un show viewer que lo tenemos en la versión 2008 esto es muy importante el color whopper únicamente está en la versión 2008 y vamos a irnos a lo que es el vectors copy y vamos a decirle que se active ¿ok? entonces esta es una opción del combustion que a nosotros nos va a permitir ver la representación de colores gráficamente en 2D en tiempo de edad dentro de este pequeño esquema que por cierto lo podemos mover presionando el alt y simplemente seleccionando lo que es este esquema y moviéndolo por donde nosotros queremos así nosotros lo movemos ¿ok? pero en fin acá nosotros podemos ver un poco en profundidad los colores que tenemos entonces fíjense bien que acá nosotros tenemos representado incluso perdón ya ok incluso podríamos achicar y agrandarlo pero no es el caso como decía acá podemos ver los colores un poco más en detalle o sea con lo que es el loot lo veíamos en la gráfica pero no tendríamos una idea de la profundidad que estábamos teniendo en este caso con lo que es el color whopper si la tenemos como ven tenemos los azules por delante ok los grises parte central y tonalidades amarillas que es por ejemplo el elemento que está atrás entonces fíjense bien que acá nosotros podemos trabajar con con lo que son esos colores ok o mejor dicho podemos ver en este esquema la profundidad con la cual estamos trabajando colores centrales el medio y etc entonces esta es una opción muy potente muy interesante y acá nosotros podemos controlarlo en profundidad podemos ver en profundidad como estamos trabajando por ejemplo yo podría irme a lo que son las sombras del rostro y podría darle otro color de este modo yo estoy suprimiendo ciertos azules como ven acá los azules se han puesto un poco más mínimos los colores centrales empiezan a fusionar y yo acá por ejemplo si quito todos los azules los llevo a un color amarillento fíjense bien que los amarillos van tomando más fuerza si yo en contrario los llevo a un color azul los colores azules irían ganando espacio entonces con esta operación nosotros podemos más que colores centrales o sea más que modificar por ejemplo el tubo de aquí podemos darle colores de ambiente de iluminación en otras palabras ok por ejemplo por darle como ven una tonalidad modada pero únicamente estaría modificando lo que es el ambiente porque fíjense bien que los colores ojos se siguen manteniendo obviamente otros ya empiezan a ser muerados porque hemos metido demasiada operación de igual forma acá nosotros podemos ver un poco los colores con los cuales nosotros estaríamos trabajando tenemos muchas opciones como por ejemplo trabajar únicamente una saturación suprimir colores trabajar con gamas e incluso hacer selección de color que es algo que de igual forma no vamos a tocar mucho en fin yo les invito a juguetear mucho con lo que son estas herramientas estoy seguro que van a conseguir acabados interesantes con lo que es la cohesión de color de WAPER ok vamos a desactivar esta gráfica metros copy y quitamos el show ok vamos a eliminar este color WAPER ya lo hemos tocado y vamos a tocar otro que es en la misma opción cohesión de color y el color el discrete color que es el más utilizado entonces aquí es donde nosotros vamos a encontrar el resumen de todas las herramientas esenciales que nosotros necesitaríamos para realizar cohesión de color dentro del combustión ok primero tenemos la paleta de color donde tenemos una paleta de colores donde nosotros podemos seleccionar el color que queremos tratar u aumentar tenemos una opción de basics donde podemos controlar la la saturación contraste temperatura gamma incluso un poco de substans o blur y tenemos lo que es el histogram que de igual forma manipulamos los curvas que es como en after effects lo mismo y un poco de danos ok entonces vamos a irnos al color para que ustedes vean y se hagan una idea del trabajo que se hace con esta herramienta de color en primer lugar yo podría irme a lo que es la paleta y a mi por ejemplo me dicen quiero que los azules sean más dramáticos más fuertes o que haya más celestes por ejemplo lo que yo haría sería simplemente seleccionar el punto central de esta paleta que es un cuadro negro clic sin soltar y como ven yo al momento de desplegarlo voy a poder jalar como lo que es un hilo entonces esto o una flecha como quieran llamarlo como que ustedes lo vean entonces esto me va a permitir a mi decirle que color yo quiero aumentar o que color yo quiero poner a esta escena en este caso yo puedo escoger un celeste y como ven los celestes ya se han colocado de forma automática porque yo lo he añadido esto de igual forma funciona con lo que es la profundidad es decir si yo lo pongo un celeste casi en el blanco los celestes serían mínimos si yo pongo un celeste máximo los celestes serían máximos entonces esta paleta de color es muy interesante y muy útil para constructar o mejorar lo que es una escena por ejemplo acá le he puesto muchos azules puedo irme a modados para conseguir otro tipo de acabado ok esta es una herramienta bastante interesante y útil sobre todo al momento de querer mejorar ciertos videos con ciertas tonalidades de luz ok vamos a pasar rápidamente a los básicos acá nosotros encontramos la saturación yo puedo bajarle la saturación como ven si la saturación es exagerada se cambian los colores yo por ejemplo puedo volverlo en blanco y negro simplemente poniendo cedo o puedo aumentar y exagerar mi saturación ahí entonces esto funciona de igual forma de forma infinita nosotros podemos cambiar a menos mil y aumentar a mil ok yo lo pondría por ejemplo ochenta y lo tenemos ahí tenemos lo que es el contraste como que nos aumenta los negros tenemos lo que es temperatura para la temperatura del ambiente puedo darle más frío recuperar esas tonalidades tenemos el value que es algo también algo así como la iluminación entonces fíjense bien la cantidad de herramientas que nosotros manejamos en el combustión simplemente en la masterclass de convertir una escena de día a noche que por cierto la tienen en el canal nos comimos 45 minutos explicando un poco sobre cómo transformar y eso que solo hemos tocado un herramienta entonces fíjense bien que en combustión realmente tenemos una gran gran campo tenemos muchas herramientas y eso que no estamos hablando de plugins externos que nosotros podemos colocarle a combustión de igual forma me gustaría tocarlo más adelante entonces la colección de color sin duda es algo indispensable en cualquier producción de video es algo que ustedes deberían de saber utilizar para mejorar cómo decirles mejorar arreglar lo que es una escena entonces en el combustión podemos hacerla de forma profesional recordemos que el combustión es un software de postproducción y no de edición entonces nosotros podemos utilizar muchas herramientas y lo único que esto depende mucho o lo único que depende aquí es su imaginación el combustión nosotros nos permite hacer muchas 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 cosas ok entonces ya hemos visto las herramientas podríamos decir más importantes o yo les he dado ya simplemente la llave el empujón para que ustedes entren a esta operación que es la colección de color ok entonces más adelante vamos a tener como vuelvo a repetir episodios exclusivos de color whapper porque es una herramienta que cabe la pena darle su tiempo para todo tipo de situaciones gracias